Una colección de pequeños cuentos y narraciones de viajes originales integran el libro Nils Runemberg y otros ejercicios, escrito por el también tenor Héctor Palacio que fue presentado en la Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer. En este evento literario participaron el poeta Dionisio Morales, el filósofo y profesor Oscar Castro Contla y la promotora cultural Norma Domínguez de Dios. Los comentaristas coincidieron en señalar que el libro resulta entrañable por su calidad imaginativa, su pasión y la amplia referencia que hace de los lugares en donde se ubican sus narraciones. En México que yo recuerde son pocos los escritores que cantan o los cantantes que escriben. Es de todos conocida en el medio literario la afición que puede llegar a ser erudición del gran poeta Eduardo Lizalde sobre la ópera y que en reuniones personales se ha escuchado su voz como cantante. Primero que nada quiero agradecer esta invitación de Héctor, de todas las personas que han hecho posible esta presentación y felicitar públicamente a Héctor por este segundo libro. Estoy seguro de que vendrán más y que con mucho éxito todos estos. Hagamos puentes de palabras, de entendimiento para que todos nos convoquemos aquí atraídos por el encanto que puede tener un libro. Y en esta época de crisis que aparezca un libro es motivo de celebración y por eso hoy estamos aquí, porque queremos dar a conocer la obra más reciente. A veces dicen equivocadamente, es el último libro, no, todavía no, esperemos que no, es el más reciente. El representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Óscar Cantón Cetina, reconoció el talento del escritor a quien le auguró mucho éxito. La casa de Tabasco en México, Carlos Peiza, les agradece mucho su asistencia y por supuesto la presencia de quienes han comentado, platicado, narrado acerca del libro, que le costó mucho trabajo a Héctor seguramente escribirlo, pero seguramente lo disfrutó mucho. Ahora nos toca a nosotros disfrutarlo. Pero sí les digo que esta presentación del libro aquí es otro logro que estamos seguros se anota la casa de Tabasco en México, Carlos Peiza. Nunca le pasó por la cabeza que pudiera llegar a sufrir un dolor así, tan intenso y en tan peculiar circunstancia. Nunca imaginó que en un lugar tan remoto en relación con su origen biológico le vendría por primera vez la necesidad desesperada de una extracción molar.